¿Qué es el desarrollo universitario? Bidestar Universitario quiere contarte cómo hemos enfrentado este desafío. Todas nuestras actividades siguen funcionando y tenemos participación de estudiantes y colaboradores en las tres áreas. Desarrollo humano y promoción de la salud, deporte de actividad física y cultura. Lo estamos haciendo a través de diferentes plataformas digitales, dando clases virtuales y contacto directo con todos nuestros profesores. Además, queremos contarte que desde el 20 de abril hasta el 15 de mayo vamos a tener una programación permanente de diferentes actividades para que las aproveche. Y no podemos olvidar el acompañamiento psicológico también permanente que tiene con nuestro equipo de psicólogos de bienestar. Por último, queremos invitarte a que termines muy bien tu semestre en lo académico, pero piensa en tu bienestar, en tu bienestar universitario.